En el Día Internacional del Donante de Sangre, Comta y el Servicio de Hemoterapia de Comta hacen o quieren hacer un agradecimiento a aquellos usuarios que han estado colaborando y donando plaquetas para que nuestros pacientes puedan acceder a tratamientos diversos. La doctora Teresa Faguaga les va a hablar del funcionamiento del servicio. Realmente hoy es un día muy especial para nosotros. Cada año, el día 14 de junio, tomamos un tiempito para agradecer a todas las personas que durante el año concurren a los diferentes servicios de hemoterapia y en este caso a nuestro Comta en particular hacer su donación de sangre. Hoy es el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. Y el lema para este año es celebrando 20 años de generosidad. ¿Por qué? Porque desde hace 20 años atrás que venimos, cada 14 de junio, reconociendo, agradeciendo y promoviendo la donación de sangre. Y bueno, en esta oportunidad, hoy no hacemos una jornada de donación como lo hemos hecho en otros años. Es un día solamente para agradecer y homenajear a nuestros donantes. Es muy importante la tarea que cumplen las personas que donan plaquetas. Es una donación también de sangre, pero que requiere mucho más del donante, en el sentido de que lleva dos horas de dedicación para esa tarea y por lo tanto es mayor el esfuerzo que tienen que hacer. Entonces, hoy queremos agradecer y hacer un reconocimiento a las personas que más donaciones han realizado desde el año 2019 que empezamos a utilizar la máquina de aféresis para ser concentrados plaquetarios de donante único. Realmente es difícil dimensionar lo que significa la donación de plaquetas para el paciente que lo requiere. Muchas veces los tratamientos son muy agresivos y para llegar al final del camino con una curación efectiva necesitamos pasar por un camino muy difícil de transitar en el sentido que el donante, que el paciente tiene las defensas bajas, tiene falta de glóbulos rojos, tiene falta de plaquetas, está sujeto a infecciones, a sangrados. Y para poder transitar ese tratamiento tan agresivo que es necesario para su curación, bueno, necesita de lo que el donante hace cada vez que viene a nuestro servicio, a donar aquello que no se puede conseguir en ninguna farmacia, en ningún laboratorio, y que solo el cuerpo humano y su generosidad, la generosidad de cada persona lo hacen posible. Entonces, hoy queremos agradecer muy especialmente a los donantes de plaquetas y tenemos presentes hoy aquí a tres de las personas que más han donado y que queremos hacerles un reconocimiento especial. Habíamos convocado más donantes, pero por razones laborales, hoy es un viernes a media mañana, es difícil poder estar aquí presentes. Pero, con los representantes que tenemos aquí, creo que estamos cumpliendo con todos aquellos que vienen a donar sangre o plaquetas en nuestro servicio. A todos los donantes de sangre en general, nuestro más profundo agradecimiento y que realmente hacen la diferencia. Y a los que son donantes de plaquetas, bueno, también esperamos seguir contando con ellos. Hoy por hoy, tenemos un listado de 80 personas que solamente donan plaquetas. Realmente es muy, pero muy importante el aporte que están haciendo, lo que nos permite tratar a nuestros pacientes aquí en Tacuarembó, sin que tengan que viajar a la capital a hacerse los tratamientos, y que para el paciente es fundamental para poder sobrellevar su tratamiento. Así que, muchísimas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias a todos los donantes de sangre y de plaquetas, en especial por su generosidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!